Ahora repasando el video de la comparecencia de don José María Figueres aquí en la misma silla donde usted está, él dice que él invirtió en el fideicomiso del Banco Proamérica 300 mil dólares. ¿Usted puede indicarnos eso qué significa? ¿Le van a devolver esa plata o no? ¿Gana intereses o no? Doña Pilar, yo lo que le puedo contestar es que nosotros tuvimos como tres fuentes principales de financiamiento. Uno fue el BCT, el principal. Sí señor, pero vea, es que el tiempo es muy corto. Nada más contésteme, ese fideicomiso, ¿se devuelve ese dinero? ¿Gana intereses o no gana intereses? ¿Cómo funciona? Yo lo sentí como un préstamo de Proamérica. Yo lo sentí, no. O sea, dígame, usted era el tesorero, usted sabía cómo funcionaba eso. Si yo, Pilar Cisneros, hubiera dado esos 300 mil dólares, ¿me los devuelven o no? ¿Con intereses sí o no? No estoy seguro, doña Pilar. ¿Cómo? ¿Usted es el tesorero y no está seguro? Sí, bueno, en este momento no recuerdo. No recuerdo, muy bien, que queden aptos, no recuerdo. Doña Pilar, le respondo lo del, ¿cómo se llama? Proamérica. Nos prestaron y no es un fideicomiso, es un préstamo, ¿verdad? Y sobre lo de don Eloy Mora, lo que le puedo contestar. Ok, perdón, pero es que no me está contestando. La pregunta que yo le hice específicamente, don Fernando, es si ese dinero va a ser devuelto y si va a ser devuelto con intereses sí o no. Es un préstamo, hay que pagarlo. Por eso, con la plata que Liberación Nacional va a recibir del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿le van a devolver a don José María Figueres sus 300 mil dólares con intereses sí o no? La pregunta es muy directa y muy sencilla. Sí, vea, yo creo que estamos enredando las cosas. Don Fernando, perdónenme un momento. ¿Usted puede pedir un receso para que usted lo revise con su abogado, si gusta? Perfecto, sí, lo pido. ¿De cuánto? Un minuto, puede ser. Un receso de un minuto, doña Pilar, es para que puedan conversar ellos y no interrumpir su tiempo. Gracias y disculpen. Adelante, doña Pilar. Señor Batalla, en mis 10 segundos lo único que quiero dejar claro es que usted como tesorero de la campaña no puede ignorar cuáles son los requisitos que exige el tribunal y usted tiene que saber cómo se manejaba ese dinero y cómo se va a devolver ese dinero. Gracias. Mire, ahí, doña Pilar, lo que le puedo decir es que don José María lo que hizo fue poner una garantía para que esos 300 mil dólares pudiéramos usarlos. Está reportado al Tribunal Supremo de Elecciones como un préstamo. Señor Batalla, la tesorera del partido, no de la campaña, Paulina Ramírez, dice que con ese tipo de inversiones se pagan intereses y comisiones. Yo quisiera, y le pregunto por tercera o cuarta vez, esos 300 mil dólares que puso el señor Figueres, y entiendo que usted puso 200 mil, van a ser devueltos con comisiones e intereses, sí o no, y de cuánto va a ser. No, señora, no hay comisiones, no hay intereses. Ni una comisión, o sea, lo que les van a devolver es nada más la plata que ustedes pusieron. Sin comisiones, entonces la señora Paulina Ramírez estaba equivocada. Tendríamos que revisarlo, pero esa es la información que yo manejo. Como el tesorero me dijo que usted no estaba seguro, y que me gustaría por favor que lo revisara, y que nos remitiera esta comisión por escrito la respuesta una vez verificada. Con mucho gusto. Muchas gracias.